Estas son algunas de las noticias más destacadas ahora. El duque y la duquesa de Sussex ya no usarán los títulos de su alteza real después de anunciar que dejarán de ser miembros de la familia real, anunció el sábado el Palacio de Buckingham. Como parte del acuerdo, la pareja tendrá que retirarse de sus deberes reales, según el comunicado del Palacio de Buckingham. La familia real ha estado discutiendo el futuro de Harry y Meghan después de que la pareja hiciera un anuncio sorpresa que dejarían sus roles como miembros principales de la familia real y que dividirán su tiempo entre el Reino Unido y América del Norte y se volverían financieramente independientes. El gobierno de Honduras anunció que el convenio Misión de Apoyo y Lucha contra la Corrupción e Impunidad en Honduras no será renovado. Según un comunicado publicado este viernes, el gobierno propuso a la OEA la construcción de un nuevo sistema integral de transparencia y lucha contra la corrupción e impunidad y fortalecimiento del Estado de Derecho. La iniciativa no logró el respaldo del organismo. Honduras aseguró que continuará con la lucha contra la corrupción. El convenio finaliza el próximo domingo 19 de enero. Un grupo de migrantes que intentaban ingresar a México forcejeó con miembros de la Guardia Nacional Mexicana en el Puente Internacional Rodolfo Robles, que conecta Tecúnumán, Guatemala, con Ciudad Hidalgo, Estado de Chiapas, México. De acuerdo con el periodista Raúl Vera, colaborador de CNN, quien se encuentra en la ciudad de Hidalgo, el hecho se registró aproximadamente a las 8.30 de la mañana hora local, cuando los migrantes quisieron irrumpir por fuerza al territorio mexicano. Según Vera, un agente del Instituto Nacional de Migración pudo explicar a través de una bocina que deberán sujetarse las leyes mexicanas para su ingreso al país. Les informó Gerardo Lemo, somos CNN.